¡Suscríbete al canal! ¡Así es como corremos! El último lava los coches de Raph. Decidioso. No veía más tan emocionado desde el trabajo de Venecia. ¿Tú no lo estás? Pues claro que lo estoy. Es nuestro mayor trabajo. Es hora de darle más caña. ¡Al lodo! ¡Vaya pasada de salto! Vener, cariño, te voy a hacer volar. ¡Sí! ¡Listos para despegar! ¡Siento ser tan bueno! Vale, se acabó lo que se daba. Si te dejaras de coñas, igual hasta ibas en cabeza. No le falta razón. ¿Mac? Has logrado lo imposible. Es que más se callen. Muevo la cabeza de esta proba. ¿Aún crees que vas a ganar, Carl? Gana ahí. ¡Qué bien! No te veo delante. Lo importante es la meta. Vaya curvas. La próxima vez te voy a ganar. Sigue soñando, tío. Hecho, Morgan. Tú conducirás el botín. Será mejor que todos lo hagáis bien. ¿Qué os dije? Lina Navarro es la mejor negociadora de Silver Rock. Sí, me gusta cómo suena, Rav. ¿Lo has montado solo? Con tiempo y atención, un artista convierte la chatarra en un supercoche. Vale, chicos. Ya sabéis lo que toca. ¿Fiesta? Practicar. Al lío. Rav, este cacharro es un pepinaco increíble. Aprende a manejarlo si vas a hacer el trabajo. El coche del premio tiene el doble de potencia. Rav tiene razón. A ver si estás listo para el golpe. Has metido a Tai en la carrera. Has cumplido. Nos encargaremos de lo difícil. Bueno, Tai. ¿Qué vas a hacer cuando sea mordido? Poco a poco. Estoy centrado en el trabajo. Llevo dejándome el culo aquí tres años. Te diré lo que voy a hacer. Voy a traer el Fugza entre el 75 de mi padre. Dejarlo como nuevo. Y luego contar el mejor coche de derrapé del Valle Ford. Me libraré de vender un alborde al que tengo. Y con lo que quede igual a mi propio peso. ¿Lo ves, Tyler? ¿Ah? Vale. Coger el coche perfecto, ponerlo al máximo en prestaciones y meterme en la carrera definitiva. Sí. A eso me refería. Espero que no hagas eso en el trabajo, Tyler. ¿Y tú qué, Lina? Me largaré de este agujero. ¿Dónde irás? Al norte. ¿Cómo? ¿El perdón? ¿Mola? Tú no creciste en el Valle. ¿Tay, Cedillos? No todo fue malo. Me hizo ser quien soy. A eso me refiero. Vamos, Tyler. Hay que darle más caña. Relájate, Lina. Sabes que puedo hacerlo. Por eso aceptaste el trabajo. Vas a correr y robas el coche lleno de prototipos tecnológicos del mercado de... No me digas que me relajes. ¿Esto para practicar los halbors, tío? Sí. ¿Dónde estás? Cuidado que voy. ¡Guau! ¡Sí! No está mal, tío. Si saltas aquí en el trabajo, no nos pararás. Eso espero. ¡El pantalillo aprende a volar! ¡Qué orgulloso estoy! Buenas, tienes mucha carretera por delante. Písalo bien a fondo. A ver si consigues controlar. Es lo que quería oír. Todas las bandas de la ciudad quieren la tecnología novedosa del coche. Pero no recibieron el coche hasta que yo mismo eché un vistazo bajo el capó. He usado todos los favores y contactos que tengo para que conduzcas en esta carrera. No puedes fallar. No hay de qué preocuparse. Esta banda, sin duda, es de lo mejor que hemos visto. Me estoy pensando mejor lo de verte conmigo. Es hora de ganar mi dinero. Está hecho, tíos. El Valle Fox, el paraíso de los apostadores en el desierto. Aquí lo puedes comprar todo. Hasta la suerte. Que los ricos jueguen con cartas y dados. Los que hemos nacido a la sombra de los casinos, nos la jugamos a 160 kilómetros por hora. El Valle Fox, el paraíso de los apostadores en el desierto. Tu victoria se paga en las apuestas 4 contra 1. Bueno, sé que este prototipo no fallará. La pregunta es... ¿Puedes manejarlo? Los motores y el V8 Biturbo dan una potencia de... 1500 caballos. Sí, puedo con él. Vaya, buen chico. Has hecho los deberes. Se escucha. Si eres segundo, no gano nada. ¿Vale? Pareces un máquina. No la cagues, ¿ok? ¿Sospecha algo? Nada. ¿Qué potencia y qué par tiene? El bus tan trucado de rap es que ni se le cerca. Tyler, eres como un hermano para mí, pero ahora te odio muchísimo. Sí, dice que eres el mejor piloto de la ciudad, Mordal. De vueltas. Ty, prepárate. Tienes que llegar al punto de encuentro a alta velocidad. Solo tenemos una oportunidad. Una vez que saltes, no habrá vuelta. Mac, llego al punto de encuentro. ¿Estás en tu puesto? Ya casi estoy. ¿Casi? ¿Mac? No puedo ir a la posición y fíjale. Confía en mí. Ya está, chicos. No la cagueis. Mac, voy a toda hostia. ¡Rampa a la vista! ¡Cluzón, despegamos! ¡Salto con un hipercoche de dos millones! ¡Puedo repetir! ¿Cuánto te odio? Lo que estás conduciendo es nuestra paga. Llévalo, coche a rap. Atención. Se busca un Koenigseg Reguera plateado. El vehículo es extremadamente val... ¡Diosó! Control, perseguimos al Reguera robado. Código 3. A todas las unidades. Debido al gran valor del Reguera, debéis arrestar al sujeto con los mínimos daños. Yes, tengo a la poli detrás. No te pares. Llegaré en un segundo. Da igual en qué estés pensando. Vale, el coche me lo vas a traer. Ahora. ¿Estás loco? De remate. Jefe, ¿por dónde vas ahora? Ahora hacia el norte. Por Billionaire's Road. Regis. Aquí a 13. Lo tenemos. Está en Billionaire's Road. A todas las unidades. 1 Adam 13 reanuda la persecución. Control, nadie persigue al sujeto. Jess, ¿dónde estás? Aguanta. Jess. Uno menos y queda media comisaría. ¿Preocupado? Contigo, nunca. Control, seguimos a un BMW M5 Oscuro que envite a nuestros coches. Solicitamos más unidades para el Reguera. Adam 13, seguid con el M5. ¡Mierda! ¡Ojalá aguantes un golpe! Han pecado el cebo. Vamos a alejarlos de él. Van a cerrar todo el sector. Será mejor librarse de ellos. No se aparta de reguera. Puede inmovilizar unidades y resistirse al arresto. ¡Respíos, por Dios! Son a las tácticas con el M5. Morgan, ¿por qué no le ha llevado el coche a Raff? ¿Aún me siguen algunos polis? Tengo que desapanecer. Venir rapidito. Tengo una idea. Kai, Jess, venid aquí. Voy de camino. Nos vemos allí. ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás? Ya casi he llegado. ¿Y yo? ¿Mac? ¿Tienes controlado? Os sacaré de aquí a toda leche. ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Hora de llevar el premio a Raff! ¡Llévalo a casa, tío! Yo entretenré a la poli, Tyler. ¡Vete! Buen control, Morgan. Me alegro de haberos dado una oportunidad. Tyler Morgan, 23 años. Madre, Silvia Morgan. Padre desconocido. Jefe, sin hermanos. Seis meses en el reformatorio por conducción de medalla. Unas en los test de coordinación, Ojo. Soy el mejor piloto de la ciudad en uno de los coches más rápidos del mundo. Suerte para pillarme. Te recomiendo que no apuestes contra mí. Me cago en la puta. ¿Qué está pasando? Ya llego. Raff. Los pilotos están aquí. Se han llevado el coche. Gracias, agente. ¿Qué has hecho? ¿No te dijo Raff lo que había bajo el capó? Mis compradores pagarán una fortuna por eso. No te saldrás con la tuya, Navarro. La poli está de camino. Saludos de parte de la casa. ¿Qué ha pasado aquí? Navarro. Mac, ayudadle. Atraeré a la poli. Pero... ¡Vamos! Tyler, ¿qué haces? Alejar a la poli. De eso me apongo yo. Yo traje a Navarro. Es cosa mía. Tú con a Mac y Raff va a salir. Seco un escáner de la poli y el rastreador GPS de Raff. Al menos déjame ayudarte. Ve hacia el canal, pero date prisa. La poli está cerrando el sector. ¡Vale, cargamos! ¡Venida por mí! ¡Venida por mí! Poli, justo delante. Gira a la derecha. El sujeto va hacia el oeste por el barrio. Llamando a todas... ¡Gira por el apartamiento! Y con 30 bases siguiendo Houston Skylight. El sujeto se desplaza hacia el oeste por el barrio. Ya estás a medio camino, Ty. No te rindas. ¡Nudo! Muchos más control. Derecha cerrada y luego a la izquierda. Ahora en dirección sur por el barrio. Recibido. En dirección oeste por la autopista y... Sigue yendo hacia el canal. Recibido. El sujeto del código 3 se dirige... ¿Dónde estás, tío? No importa. ¿Raff está bien? No lo sé, Ty. Lo conseguirá. Claro que no. Lo hará. Ahora en dirección este y se aproxima a Silverrop oeste. ¡Ya casi estoy! Recibido. El vehículo sospechoso va hacia el este y se aproxima. Control, el GTR rojo ha saltado al canal. Lo hemos perdido de vista. Recibido, Adam. He perdido a la poli. Tu plan ha funcionado, Jess. Lo estás haciendo bien, Tyler. Pero es momento de relajarse. La poli va a recibir muchos refuerzos. Están sitiando toda la ciudad. Jess, me siguen coches sin identificar. ¿Qué? ¿De dónde han salido? Me están acorralando. ¡Dios! Ponte siempre el... ¡Lárgate y anda! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué coño? ¿Y el coche? Lina Navarro. Nos mintió y se lo ha dado a la casa. ¿Ah, sí? No me sirves. Disfruta la cárcel. Aunque... ¿Quieres vengarte? ¿Ello? Sí. Funcionará. Tú serás el as, pero yo repartiré las cartas. ¿De qué estás hablando? ¿Oyes? La poli está al caer. La cárcel o... Ayudarme. Come, duerme y corre. Cuando yo diga. Y en su momento... Tendrás lo que quieres. ¿Tengo otra opción? Siempre la hay. Sube. Imagina que paras al lado de un cochazo. ¿Qué piensas? ¿Cuánto costará? ¿En cuánto se pone a 100? Te voy a decir lo que yo pienso. Veo potencial. Riesgo de perder el control. Ese breve instante en el que me lo juego todo. Me veo a mí. Ganando. ¡Morgan! ¡El jefe quiere su coche! Sí. Ahora mismo voy. Vamos a divertirnos. El jefe se va a reunir hoy con alguien importante de la casa. Se están apoderando de la ciudad, alzana, alzana. Espero que estés ahí con el coche. ¿Lo flipas? Me muero por publicar los tiempos de unos radares. No siempre se puede correr con el TV-11 de Will. Eso le pasa al jefe por contratar pilotos. Ya no corro. ¿Te acuerdas? Hice un trato. Adiós a las carreras o si no me meten en el truco. No. ¡Qué pena! La casa nos paga mucha pasta por amañar carreras. No sé siquiera se compiten. ¿Qué sentido tiene si te dicen quién gana y quién pierde? ¡El dinero, tío! ¡Pagas un pastizal! A ver cuánto corre esta preciosa. ¡Joder, qué bien siempre! Bueno, ¿qué me dices? ¿Al suerte les voy a lo tenido? No, no me interesa. A ver si no le va a gustar eso. Es hora de revisar a fondo. ¡Eh, Tyler! ¡El jefe no te paga por hacer el tonto, colega! Te imagino que en realidad no tienes el trabajo. Tyler, ¿dónde está mi coche? No te preocupes, Will. No voy a robar esto. ¿Así tratas a los amigos, Tyler? ¿Ah? Bueno, no me extraña que tu banda te abandonó. Eso no es lo que pasó. Ah, seguro que se mueren por saber de ti, ¿eh? No, no me extraña que tu banda se convirtió en la más buscada de España en noche. Miller se gana la vida transportando a criminales de Pokémon. Y hasta he oído que Macalester lo conduce para la casa. No te preocupes, no te preocupes, ni tu mecánico. Pobre. ¿Crees que te volverán a correr el tonto? Tyler, escúchame. En este momento yo soy tu único. Deben ganarte la base. Yo, recuperaré mi coche. Ten paciencia. Vale. Las piezas están a punto. Me lo tomaré. Ahora vuelve aquí, antes de que te despido. Navarro. ¿Qué coño? El tiempo corre, Will. O vendes el casino, o te lo quitaremos. Un placer. ¿Todo bien, Tyler? Oye, aún no es el momento, chico. Yo digo cuando se juega. Ya van seis meses. Sal. Como me hayas rayado el coche, te voy a poner a trabajar de basurero. Hasta mañana, figuras. Bien, Tai. Volvamos a casa. En cuanto llegue a casa, podré quitarme este traje de payaso. Tyler. Oye, malas noticias, tío. El que se va a reducir de la paga. Ha encontrado una Rayel del F-Type que llevas bien. ¿Qué? No Rayel, ya, Juan. Oye, yo no pongo las normas. Mira, colega, tienes que ayudarme. Debo dos meses de alquiler. Oye, ¿te crees que me sobra la pasta y que fuera fardando de placa de box? Estuda nada, tío. Aguéntate. Saludos, queridos pilotos. Os habla la guardiana. Y estáis escuchando la voz de la calle, transmitiendo desde lo más recóndito del Valle Fortune. Las calles os están llamando. Están llenas de gente cansada que vuelve del trabajo, pero no sois parte de esta maquinaria, ¿a que no? Vosotros sois pilotos. ¿Quién de vosotros puede dominar la ciudad? ¿Quién de vosotros puede controlar el subidón? ¿Tenéis lo necesario? Estamos en la temporada de la velocidad. La carrera de los forajidos llega al Valle Fortune. Solo los mejores podrán participar y solo el mejor será el ganador. ¿Serás tú? La carrera de los forajidos. Sí, como si fuera posible. No puedo seguir así. Debería estar enfrentándome a Navarro. Y no perdiendo el tiempo con el Navarro. Soy Tai. Lo de las carreras callejeras. ¿Me das el número? Vale, así que hay un aspirante novato que quiere competir para la casa. Sí. Solo dime un sitio y una hora. Eh, eh, echa el freno. ¿Crees que la casa contrata a cualquiera? Antes tendrás que demostrar lo que vales. Hazlo en algunas carreras por la ciudad y tendrás tu oportunidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!